¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te olvides de pasarte, ¿vale? Bienvenidos a Jotun Slayer He traído este juego al canal de OnlyRoglice Un par de ocasiones ya Me encanta, creo que es uno de los Or Survivors más prometedores del año Y si no El mejor, ¿vale? Sé que es algo meme ya en el canal, mejor, ¿verdad? Pero, créeme, está de puta madre Jotun Slayer, Hordas de Hell Me dieron acceso a la... Al playtest, ¿de acuerdo? Hace como dos semanas o algo así Me encantó el juego Ahora me han dado la demo Ha incluido un par de mejoras Lo están actualizando constantemente Es un juego que está muy, muy en alfa todavía Pero está increíble, ¿vale? Por ahora solo hay dos personajes jugables Un solo mapa Y creo que cuatro... Cuatro dioses que te bendicen, ¿no? Las bendiciones y tal Al subir el nivel Las virtudes Se llama Tenemos el Berserker Que son las virtudes del Berserker Que es el personaje Las virtudes de Cires Que es un personaje Pues está el Berserker y Cires, ¿vale? Es como el guerrero y la hechicera Luego está Thor y Freyjan, ¿vale? Pero en el futuro, por supuesto Habrá más dioses, etcétera, etcétera Estas que las vas desbloqueando, ¿vale? O sea, ellos ya tienen sus cosas por defecto Sus bendiciones estándar Pero puedes desbloquear nuevas ¿Vale? Cuando acabas el nivel, ya sabes Te das monedas, etcétera Y las desbloqueas aquí Mmm... Voy a darle reset Sí Y... Tenemos al Berserker Y tenemos a la Cires Ya veis que gráficamente El juego es un pepazo, ¿vale? El juego es una locura Me recuerda muchísimo a Diablo 4 En serio Creo que es el Survivor Con mejor apartado gráfico Que existe A día de hoy Lo cual ya dice bastante Del juego Luego la jugabilidad También mola un montón En fin Vamos a una run con cada personaje ¿Vale? Con el Berserker Luego con Cires Para que veáis a los dos personajes No hay más, ¿vale? Está la Flamesister Que todavía no está El Remnant Que será un arquero Va a ser como una pícara Pero tipo que irán poniendo más personajes Vamos a jugar con él ¿Vale? Que es un guerrero a melee Ya sabéis Gana 0,5% de ataque speed Por cada 1% de vida que le falte Tiene 100 de vida extra No sé si ponerme en este lado Y tiene regeneración base ¿Vale? Y el Special State No sé qué Me estoy poniendo un caramelo Por cierto Por si me escucháis hablar raro 10% de probabilidad de activarse Cuando golpeas Ganas 10% de velocidad de movimiento Ganas 20% A todo tipo de daño Regeneración de vida Y dura 4 segundos ¿Vale? Tienes diferentes armas Que cambian tus habilidades ¿Vale? Bueno, tus habilidades Tu forma de atacar Mejor dicho Esto tiene Toss Esta es la arma básica Ay, mira Y hay skins también Creo que no cambian en nada ¿No? Armadura de cuero Armadura de asaltante Voy a ponerme esta Habilidad de arma Manual Cast Lanzas 8 hachas En diferentes direcciones Atravesando y dañando A los enemigos Esto tiene un grito Y esto es una carga Vamos a probarlo Y por eso Está Niflheim ¿Vale? Pero como veis Tienen plan de Midgard Muspelheim Aflheim Jotunheim Y más niveles ¿Vale? Incluso Asgard Seguramente Pero eso lo pondrán Ya más adelante Es que no está ni siquiera Está en alfa ¿Vale? Es una Alfa 0.0.0.7 Imagínate Bueno Dificultades Tenemos Raider Que es la primera dificultad Luego está Warrior Y luego está Champion Ah bueno Y Enerhar Como decir Fácil Normal Difícil Y extremo ¿Vale? Y también tienes modificadores Que también los desbloqueas Cuando te pasas una fase Los modificadores Te dan tanto cosas buenas Como malas Ya lo veréis Cuando lo completemos Vamos a jugar La primera dificultad Y como otro personaje Jugamos la siguiente ¿Vale? Dificultad 100% O sea normal Dura 15 minutos El mapa Hay 4 objetivos Que hacer Y poco más Ya veréis Es un juegarral En serio Promete muchísimo Completar los objetivos Para invocar Al boss Empezamos aquí ¿Vale? Puedes poner Modo manual Que pegas tú ¿Vale? Con el clic izquierdo Es que gráficamente Es un portento Este juego En cuanto a Survivors Quiero decir Luego tienes El modo automático Bueno Este es el modo inteligente Que lo que hace El modo inteligente Es pegar A lo que tengas que pegar A lo más óptimo Subos a nivel Thor o Freya Vale Perdón Thor Lightning Nova Hay uno muy bueno Que es una cadena de relámpago Algunos rayos caen alrededor Probabilidad de tunear A los enemigos con cada ataque Lightning Strike Every Direction Hitting Nerve Es que no me mola ninguno ¿Eh? ¡Ay! Lightning Nova ¡Olé! Mira Se activa la furia ¡Ah! Tenemos un dash también Por cierto Lo bueno de la furia De este personaje Que como Ah, espérate Quiero a los objetivos Gilipollas Como comas daño Tienes regeneración Así que Ni tan mal Automático No está mal automático Pero prefiero el modo manual Tío Prefiero ser yo El que pegue ¿Sabes? Esa es la habilidad Por cierto La habilidad del arma Esa ¡Brr! De esas hachas A ver el Berserker No pain, no gain Probabilidad de activar la furia Cuando recibes daño Mmm Daño a los enemigos cercanos Cuando tienes furia Cuando activas la furia Aumenta attack speed Pero reduce la vida No da igual Prefiero ir full daño Full glass cannon Señores Na 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 Mmm Podemos ver Freya O Freya lo dejamos Para otro personaje Es que si me pongo Un popurri de todo Es una locura Creo que es este No, este no es el que me gusta a mí Todas las habilidades Hacen más daño Un 15% El mío el NIR Me voy a poner aquí El mío el NIR también Es un poco pochete El mío el NIR creo No es malo En cuanto a daño Dios, cuanta peña Creo que me está faltando daño Torra Sentinelas Invocas un Saca un tipo Y ataca Vamos a poner esto De hacer más daño Ahora son arqueros ¿Veis que gráficamente Es un portento este juego? Me parece una locura Para ser un World Survivor Lo cual es buen y malo A la vez Porque hacer un juego indie Normalmente suele jugar gente A ver, como yo Que tiene un buen PC Pero luego hay gente Que tiene PCs mucho más modestos Que juega juegos indie Porque tienen PCs más modestos No sé Este juego puede que sea un problema ¿Sabes? No, 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 no Esto que es una habilidad Ah, eso es un giro ¿No? ¿Puede ser? A ver No se ve mal Bueno, una vez completamos Todos los objetivos Por cierto Entramos como una especie De cooldown ¿Veis debajo del minimapa? Siguiente objetivo En un minuto Se activarán los siguientes objetivos En un minuto ¿Vale? Y hay que hacer eso Cuatro veces Las cuatro oleadas De objetivos Para al final Poder invocar al Al boss final ¿Vale? Vamos al cofre A Freya voy a dejarla Para después Naturaleza explosiva Kata que tiene la probabilidad De invocar Esto es buenísimo ¿Vale? Es la cadena de relámpagos ¿Sabes? ¿La veis? Esa cadena de relámpagos Está cojonuda ¿Eh? Si conseguimos maxearla En un personaje como este Worth it Ya veréis ¿Qué es esto? Ah vale Me da 3 de oro Me da velocidad De ataque Y de movimiento 25% durante 20 segundos O más daño Durante 20 segundos Me va a llevar el oro ¿No? Ah Esto es un bichillo Que aparece regularmente ¿Vale? Lo que hace es soltar Cositas Ahí está Si le matas Pues te hichas La pasa Ok Estoy pegando Muy poco Estoy pegando Menos y nada Objetivos nuevos Vamos a hacerlos Así con Thor ¿Vale? Mjolnir al 2 Dale ¿Me sirve? Oro Esto creo que invocabas Un miniboss ¿Lo es? Si Está guapo Decidme que Decidme que gráficamente No es un portento Muerto ¿Qué? ¿Me recuerda? ¿Sabes que me recuerda? Diablo 4 O sea Gráficamente me recuerda Diablo 4 Y avadme loco Si queréis Laína ancestral Basura Basura todo ¿Eh? Tiene un reroll Berserk Incrementa el rango Del ataque Cuando hago un crítico Me curo Hostia El rango del ataque Que resopé Lo que no se nota El rango del ataque Quita muy poquito O sea Perdón El rango del ataque El ataque básico Quita poquísimo Tu casa Lo único que le falta Al juego O bueno En esta versión Es metaprogresión O sea No hay un árbol De talentos Que te aumente El daño La vida El rango Atracción de cosas La experiencia obtenida ¿Sabéis? Lo típico De los Old Survivor No hay aquí Tío Me suena que lo hubo En la primera versión Que yo jugué Tío Me suena que lo había Pero ya no me acuerdo De todo Lanzamiento de hacha Es que no me gusta esto Activar la furia Cuando recibes daño No quiero nada de eso El daño de las habilidades Pero reduce la vida Rango de ataque Vengo 60% ¿Se nota el rango? Sí, ¿no? Sí que se nota el rango Sí Hay un área mayor Rojita Sí El daño es lamentable Pero es así Yo creo que en la primera versión Que jugué Había un árbol De metaprogresión Que subías el daño Y demás Me suena, tío Pero ahora ya no está Daño más 30% Go A ver Se duplica en la furia Cojonudo Vuelto Nos hacía falta eso, tío Bueno, como el comer Además, ¿eh? Para aumentar un poquito el daño Está guapo, ¿eh? O sea En serio No puedo ser fanboy De los Old Survivor Pero es que tiene una pinta Este juego Que alucinas Tres monedas Atrae todos los cristales Del área Un 30 metros Que te lo juro Últimamente he estado jugando Mucho al Diablo 4 Y además he estado jugando Con un bárbaro Que es un personaje favorito Y te juro Que me recuerda mucho A Diablo 4 Visualmente Me falta un poquito Más de frenetismo Pero no sé, tío Los enemigos Las animaciones Los efectos Pues juego, la verdad Thor ¿Este cuál era? No Tampoco me interesa Might of Me Vale, daño a todas las habilidades Perfecto El quiero es el de la cadena relámpago Aunque no sé si la cadena relámpago Que es este No sé si sube de nivel Igual es único Creo que es una habilidad única O sea, que no tiene niveles Me parece Vale Que poco pego, coño Igual al subir de nivel Debería pillar más bendiciones Del Del Berserker, eh Y no del Y no del Thor Del Thor creo que no quiero nada Pillamos una de Freya Vamos a ver Freya A ver Dice Un aura De energía radiante Y rabia Del cuerpo del héroe Uh, esto es Esto es el Esto es el ajo Del Berserker Probabilidad de castear O hechizo dos veces No es malo Tirar dos Mjolnirs Incrementa el daño De todas las clases Vamos a pillar esto Cada cuánto lo hace El radio ese Tarda un poquillo, ¿no? Tiene bastante cooldown Tampoco quita tanto Regulichi Si fuese constante El rollo el ajo ¿No? Nos falta mucho doño Para el boss El boss no va a pegar Una paliza Mansión del invierno Vale, esto te ralentiza Y además invoca un boss Y tal como vamos Va a estar chungo, ¿eh? Ahí está el boss Aquí Bueno, el boss me lo meo La boss me lo meo Y me deja un cofresillo Eh, atraer los cristales Diez de oro O regeneración durante el segundo De la diez de oro Vamos a pillar full oro Para poder desbloquear cosillas Puedo desbloquear armas Virtudes nuevas A ver ¿Puedo buscar subirme El radio ese de luz? Bueno, el berserker Dashear Daña a los enemigos Swirling axe Vamos a pegar un arma nueva Por cierto Ese símbolo que saca el mapa Que es como una curación Es efectivamente una curación, ¿vale? Es el cuerno del invierno Yo recomiendo guardarlo Para antes del boss Usarlo Se cura entero Hombre, si ahora mismo Estás a uno de vida Pues Me da por él, ¿sabes? Pero yo suelo guardarlo Para cuando va a salir el boss Así voy al boss entero de vida Ah, mira Le doy el dos Es pochilla, ¿no? No es pochilla el aura Porque es que quita poco Igual le falta que quite un poco más de daño Porque para lo que tarda en castear Tarda siete segundos en castearse Qué locura Para lo que tarda en castear Se quita muy poco Debería pegar más Más daño duración Velocidad A ver me dejo Ah, me he roto en la cara Daño Incrementa el daño De cada ataque Un 20% No tenía ya algo así Attack damage más 30% Ah, es una pasiva Mira, battle master Y esto es class skill God skill Pero este no tiene niveles Veis que no tiene separaciones Igual que... Bueno, el mío nir, sí Le queda un nivel más A este le queda un nivel más Así que pego muchísimo más Estando a poca vida ¡Hostias! Que me muero A ver, podríamos tomarnos el cuerno al invierno Pero no renta, eh Voy a intentar recuperarme Dogeo y ya está Así que pego rapidísimo Estando a poca poca vida O sea, me puedo ir recuperando Bueno, me podría aumentar la vida Veis, ya me he recuperado Berserker Mmm... Subimos de nivel el hacha Dos hachas ahora Y vulnerabilidad después de un dash Durante 6,3 segundos Recupera la vida Recupera la vida cuando das un crítico Eh, va su pelacha No sé si voy a matar al boss final, eh Me veo bastante débil En serio, eh Me veo... Debilucho Y el boss final Tela Vale, los pilones de sacrificio Ese es el último objetivo Antes del boss final Va para allá Hay uno Que había que matar peña, ¿no? Aquí dentro Ah, no Que no era Tengo que matar peña aquí dentro No es difícil No es difícil este Ole, lo digo Que no me das comida Qué pena, tío ¿Veis? Le cuerno la abundancia Te paras ahí Y te curas entero Lo podría haber gastado antes Pero menos que lo he aguantado Bersergue Incrementa el daño de cada ataque Un 20% más O el hacha Vamos a pegar Que no va a hacer falta pegar Uh, comidita Estamos a tope de vida Si utilizar el cuerno Maravilloso Hostia, cuanta peña Va, va Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Que locura, que locura Que locura Berserker, a ver Eh, 15 de probabilidad crítica Claro, esto combina con esto, eh Así puedo volver a subir Y me lo llevo Vale, señores Ahora el boss final No sé si dejará ahí el cuerno Espérate Aunque Creo que no puedes Llegar al cuerno En medio del combate Creo, eh Me curé 125 50% más Para subir de nivel O sea Me sube el 50% El nivel actual Venga, va Cojonudo Persever Dame lo de curarme Incrementa el daño En cada ataque Venga, un 20% Venga, vamos a que te cuento Y este tío ¿Dónde ha salido? ¿De dónde y por qué? Ahora sí Me tengo que tomar el cuerno La abundancia Soulstone ¿Qué es una soulstone? God's kill No, vamos a subir No, vamos a subir Mira, hay otro cuerno Ahí a la derecha No me voy a dar cuenta Vale Vale, señores Vamos a invocar al boss Igual muero, eh No prometo matarle Hostia, loco Me están poniendo hasta arribísima Qué guapo, tío Está muy guapo Es que de verdad Gráficamente es una locura Qué guapo Va a estar la versión final De este juego ¿Dónde está el ratón? Ah Hostia Te juro que lo perdí de vista Eh Odio cuando pasa eso Después de una cinemática O algo El ratón desaparece Y es como ¿Dónde está el puto ratón? Esto Bien Me curo con críticos, eh Igual con eso hemos ganado Dios, como corre Nah, pues si no me llegas Tontito Vale, a parísa te estoy metiendo Fíjate como el otro cuerno De la abundancia ha desaparecido ¿Qué es este ataque? Ese es nuevo Va un Jotun Gigante de hueso Si no me equivoco Jotun es gigante Fácil, señores ¡Vamos! Te suelta dinerito Te suelta soulstones Y hemos desbloqueado Evil Dead Que estos son los modificadores Que os digo que te dan cosas buenas Y cosas malas Cosas malas Hay una probabilidad De que cada enemigo que mates Vale un 2% de probabilidad De que resucite Invulnerable Y más rápido Durante 20 segundos O sea, es como un fantasma Al que no puedes volver a matar Y te acosa Y a los 20 segundos desaparece Solo que ahora ganas un 25% más de recursos Lo cual está bastante bien Y hemos desbloqueado la dificultad de Warrior Los enemigos tienen un 50% más Todo Supongo que velocidad Daño Vida Todo La raid dura 17 minutos Y hay 5 objetivos Ganamos 30% más de recursos Vale, pues eso lo vamos a hacer Con Con el otro personaje Hemos hecho 40.000 daño Con el ataque básico 10.000 con el Mjolnir 12.000 con el Giro ese Esto ha hecho 6.100 Oye, pues ha hecho bastante Y la Las hachas giratorias 11.000 Está bien Vale, vamos a jugar Con otro personaje Con la Con la Sorcerer Que está guapa también, eh Virtudes Tenemos 3 cristales 83 monedas ¿Podemos desbloquear algo? Mira, en ella Podríamos desbloquear ¿Esto qué es? Eldritch Ah, las cargas del Ahora veréis que son las cargas Esto te da Rerolls y Vanish No me interesa Tiempos de recarga Vamos a desbloquear esto ¿Cómo lo desbloqueo? Aquí Ah, hostia puta Ah, la metaprolexión Son en En las virtudes Ah Vale, ok Probabilidad que caiga oro Y comida Aumentado X Ah, mira Aquí está la metaprolexión Vale, un 10% Tiempos de recarga A ver Entor Vida máxima Vale Todo el daño Tanto Ok Regeneración Vamos a poner regeneración Que nos va a hacer falta Con este personaje Y daño Un 5% Un 10% Venga Y vida máxima Puedo esperar Con Freya Ataque speed Rango recolección Vale, pues sí que había metaprolexión Me he equivocado ¿Y esto qué es? Reducción de daño Y esto Resucitar Ataque speed Un 10% extra Vale, fantástico Las piedras No sé muy bien para qué son A ver Creo que con las piedras desbloqueas Esto puede ser Ah, mira, sí Con las piedras de alma Desbloqueas las armas Lo único malo que las sorcerers No tienen armas En la demo No disponible en la demo O sea, están aquí Pero no Y tampoco tienen skins Por ahora Bueno Las iris La hechicera Vale Tienes una pasiva Que es un escudo Protector Vale, tienes 3 cargas Cada vez que te golpean Te quitan una carga Y el escudo protector Vale Y se va recargando Y luego Hay virtudes Bendiciones Que sinergizan Con esas cargas Cuantas más cargas tienes Más velocidad de ataque tienes Etcétera, etcétera Vale Vale Más selecciones De habilidades Cuando subes nivel Un 30% Más selecciones De baratijas En cofres Vale Y Los cristales de experiencia Pueden dañar a los enemigos Ok Este personaje Creo que empieza débil Pero luego remonta muchísimo Vale Vamos a jugar Niflheim Vamos a jugar Con el modificador Y vas a jugar En warrior Puede que nos comamos Una Así de gorda Pero bueno Tenemos 30% más de recursos Y 25% más de recursos O sea, 55% más de recursos Ya os digo Puede que nos comamos Un Así gigantesco Pero bueno Vale Vale La habilidad Era como una especie De instante ¿Veis eso? Esa habilidad Lo que hace Es que tiene una probabilidad De one shotear Cualquier cosa Que está dentro del área Mira el fantasmilla ¿Lo veis? El azulito ese Y a los que no one shotea Me parece que los maldice Vamos, no es gran cosa Yo os lo digo Ahí está el escudo Me lo han quitado Qué rápido me lo han quitado Hay que intentar Mantener los escudos Pero claro Los enemigos son muy rápidos Muy numerosos Voy a comer daño ¿Cuál me conviene, tío? A ver, Thor Esto Vale, esto es genial Que es el El rayo Y de Freya Descenso de la Valkiria Vale, esto está bastante bien El área esta Joder Este personaje empieza muy mal ¿Vale? Tiene un early game muy malo Y en esta dificultad Más aún Pero luego escala Que es una barbaridad Os lo prometo El problema de la ultimate De este personaje Es que es muy inconsistente O sea, el área esa Es muy inconsistente A ver Incrementa la invulnerabilidad Del escudo ese ¿No? El rango De recolección De experiencia De objetos Ah, está bien Esto no es malo Lo único que estamos ya En la mierda No sé si me lo voy a poder pasar Un par de hit más Y estoy muerto Me morí Es que el early game Es muy difícil Tío El early game De este personaje Es muy 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 difícil Luego es una locura Luego es una bestia Pero superar el early game Va a ser muy jodido Y más ahora con los enemigos Bufadísimos A ver Hay que buscar Cuanto antes El rango de explosión Del ataque básico Hay una mejora ¿Veis que pega en área Con una explosión? Mejorar eso Vale Incrementa la velocidad De movimiento Por cada enemigo Que no tenga de buff O premonición Hostia, eso es buenísimo Cada vez que me lo vayan a quitar Hay un 30% de probabilidad De que no me lo quiten Eso está guapo, tío Premonición Es que Si la habilidad De este personaje Fuese más fácil ¿Veis? Es que es una basura, tío Si ese Si ese ataque Fuese siempre One shot O X daño Sería mejor Pero es que es un mierdón, tío Sentinela Lightning Nova Se activa cuando subo de nivel A ver Thor Thor Bueno Uy El daño que acabo de ganar Me permite one shotear Antes no Antes no one shoteaba, eh Ese poquito de daño Que hemos ganado Me está permitiendo One shotear Antes no one shoteaba Que maravilla Mmm Vas y con seals Trampa temporal Esto es bueno Dark Wisp Vale Nos viene bien Loco No te quedes pillado Ahí Hijo de mi vida Vale Muchísima experiencia Tengo para dejarla ahí A ver Mira Soy más rápido Tengo más velocidad Que por cada Guard que tenga encima O sea Por cada carga Pero Mind blast La pierna es una habilidad No es malo Creo que es en direcciones aleatorias El grito este Lo cual es un poco putada Dark Wisp 2 Por favor Puedes no quedarte Pillada en la piedra Porfa Mira lindo Que no te quedes pillada En la piedra Creo que en cada 15 segundos Ganamos el escudo Una carga del escudo ¿Vale? Ya veréis como encima De mi personaje Hay un simbolito ¿Lo veis? Ese escudito encima De mi personaje Son las cargas Por ahora solo tengo una Puedes acumular hasta 3 Y cuantas más tengas Pues las habilidades Se energizan con ello Y tal Está guay el personaje Es muy bueno Yo digo Empieza débil Pero luego es una bestia Luego se convierte en una bestia El personaje A ver Thor Carga estática Cuando recibo daño Hay una probabilidad De atacar a los enemigos cercanos Incrementar la vida máxima A 100 puntos Esto no está mal Ahí del todo Sobre todo con un personaje Tan débil Me lo voy a llevar Grave of Champions Hostia Otra Otro objetivo ya Hostia Acabamos de terminar El El otro El coleguita El dinero Muere Porfa No me hagas perseguirte Vale Ese dinero que está ahí Esa comida Perdón ¿Ves como tengo dos cargas ahora? Voy a intentar mantenerlo Esto era el boss, ¿verdad? Tío Incrementa la probabilidad crítica Un 10% Estoy buscando Lo de la cadena de relámpagos Que no me vendría para nada mal Si iba a ser capaz de matar Al boss Este boss Estoy tardando la vida Gente, igual es una calentada esta dificultad Comida No Putado Pues habrá que quitear a este tío ¡Ah! Invoquemos otro Para más fiesta Voy a por la comida Que deje atrás Dame el... Bueno, esto está bien 37 Pegamos ahora De 29 a 37 Muy bueno Ahí están los... A ver Gente Dios Los fantasmas Me quitan 100 Hay un cofre Podemos ir a por él Madre Cuanta peña ¡A corro! Hay un chiquitín Del... El loot Bueno Os Eh... Siris Mindblast 2 Vale Subimos el grito No me gusta Es muy inconsistente el grito ¿No? Soul collect ¿Qué es esto? Escoge una subclase Todo el daño más 25% Dice Una aura dañina alrededor de Siris Mientras está activo un ward Hostia, es buenísimo Dice Eh... La probabilidad de hacer daño con los cristales Aumenta un 100% Y cada orbe de experiencia que recojas Tiene la probabilidad de darte una carga 5% Dios Voy a llevar esto Voy full daño, ¿vale? Vale Se nota el daño, ¿no? Ahora Vale Hay que se amatarse un poco el daño Hostia, lo que me pegan, tío 72 Un flechazo Validación del invierno Es horrible A ver, ¿qué me das? ¿Velocía de movimiento o algo de eso? Sí Nada Vamos a subir de nivel Thor Edítame esto Bien La caen de relámpagos No está mal No está mal, ¿eh? La caen de relámpagos Es daño extra En área, además Vale, aquí sale boss también Joder, con los bosses No hay descanso para los malvados Y el boss Me pillan los fantasmillas, ¿eh? Con el slow de la tormenta No ha salido el boss aquí Qué raro Ay, que hay un cofre abajo, tío Vale, vale No es malo esto, tío Nos puede carrilear El rayo este Daño extra Todo lo que sea daño, señores Es para casa, ¿eh? Ah, ahora se ha salido Cabrón Sales ahora Cerdo machista Aquí hay dos bosses Mamita Mamita A ver Eh... Nivel 3 de esto Que mola Tengo el cofre Voy a pillar el soulstone Y voy a pillar el reroll No, classic... Vale, esto Mindblast 3 Está bien, tío Tenemos dos hechizos a nivel 3 Pero es ahí el cuerno de la abundancia Vamos bien, ¿eh? Debería buscar Lo de más velocidad de ataque Cuando tenemos más cargas Porque está cojonudo eso Solo puedo tener dos cargas, parece ¿Esto qué es? Nix Tanks ¿Qué cojones es eso? Esa es una misión nueva, ¿eh? Mmm... A pillar esto Está cojonudo Muted ¿Cómo que Muted? Ah, igual es que no puedo tirar habilidades Claro A básicos Eh... Esto es una fumada, ¿eh? Dime que no te recuperas la vida Porfa Que te la puedo ir bajando poco a poco Vale, mejor A chuparla A chuparla, coño Mmm... ¿Eso qué es? Incrementa la duración de los... De los buffos positivos Dark Tiding Incrementa la explosión ¡Oh! ¡Mama! Esa explosión es la que os decía antes Es brutal Aumentar la explosión Un 50% Buah, no ocurre ni la explosión aquí, ¿o qué? Level 16 Voy a seguir mejorando Siris Es la polla Manipulación del tiempo Es más rápido y más rápida ¡Eh! Esto es lo que os decía Con cada carga Ganamos un 10% De ataque speed De movimiento Si no me equivoco ¿Veis que el personaje escala muchísimo? Creo que escala más que el otro Lo que hay que hacer es... Ahí está Vale, hay que conseguir cargas Porfa Cuantas más cargas Más poderosas Y mantenerlas Vale Ahí tenemos una carga Voy a seguir con ella Incrementa la vulnerabilidad Bone Shield Cuando se activa esto Congela a los enemigos de alrededor El beneficio de los bufos pasivos Hay mucha experiencia por el suelo Como pego de rápido, ¿eh? Con las dos cargas Siguiente objetivo Un minuto y 20 Vamos a subir un par de nivelitos Es brutal lo del tamaño de la explosión Es buenísimo Es esencial, tío Es básicamente esencial Bien, más daño Tengo tres cargas Tengo rapidísimo Ya lo dije, ¿eh? En cuanto superas el early game El personaje es una máquina de matar Esto es durísimo Lo que no me gusta es la habilidad No me gusta nada, tío Es tan inconsistente Vale, sigo contigo, bebé Todas las habilidades hacen más daño Un 40% Vamos Vente con papi Es que en lo de todas las habilidades También entra el ataque básico Fíjate ¿Cuánto pego? Creo que pego 80, ¿no? A ver 83 Tremendas one shoteadas 3 de oro Tal Me viene como caen Como caen Buena suerte, ¿no? Vamos a llevar esto Clash skill upgrade Bien, 40 Pego 113 de base ¿Qué cojones es esto? Ah, esto es lo de El sacrificio ¿Veis? Que este personaje es mucho más poderoso que el otro Pero tienes que superar el early game En cuanto pillas un par de habilidades tochas Ah, señores Que venga peña aquí O esto no carga Ahí, gracias No sé con Thor 100 más de vida Fíjate Me gusta Se me da igual Y puedes aumentar el número de cargas de la pasiva también En lugar de 3 Creo que puedes tener máximo 5 Está guapísimo Tener 5 Porque en lugar de 30% De beneficio de velocidad Y de ataque skill Que tendríamos ahora Tendríamos 50, tío Eh, voy a ser con Thor Sentinela El Mjolnir Thunderstorm Nah, voy a tirar un redroll Sirius Dark Wisp Evolve Evolucionado Más Wisp Que os giran a todo alrededor Dañando y explotando Uh Ay, he perdido una carga Al menos Falta uno, eh Último objetivo, señores Vámonos Mind Blast Evolucionado Un círculo de pulsos Mentales Con el otro no Con el Berserker No llega a evolucionar Absolutamente nada Procura Todo lo que hay en el mapa Cofres De todo Fantasías Estas son una pesadilla Fuera Que me quitan la pasiva, tío Vale, vale Ya me la han quitado Ya me la han quitado Soulstone Daño God's Kill Nah, God's Kill Deño Tengo que haber pillado El Soulstone Mejor ¿Se entiende la carga estática? ¿Boss final, señores? Yo tengo casi cargas De la pasiva Qué pena Creo que es el mismo boss, ¿verdad? Es el Bone Yo tú este Que pena Habría estado guapo Que fuese un boss distinto Supongo que va por mapas ¿Veis? El ratón donde está Ahora 10.000 de vida Tiene 2.000 más que el otro No me ha dado No me ha dado milagro Madre Madre Que paliza La paliza le estoy dando Un abracito lindo Te estoy pegando Una paliza Ay, perdón Es que está más rota Está más rota Que el otro Mil veces más Ya está arriba El tiempo va Un 20% más rápido Velocidad de movimiento De ataque Y call down 110% Recursos tanto Y grid es masoquist En los enemigos Estás en 30% más de daño Ganas 25% más recursos Vale Qué juegazo, ¿eh? Cuando saca la versión final de esto Vaya gozada va a ser Eh, a ver No hemos desbloqueado Otra dificultad, ¿no? Ni otro bastón El mismo mapa Warrior Champion No disponible en la demo Claro, jugar con todo esto Es una fumada, ¿eh? Claro, consigues mucho más recursos ¿Cuántos tengo? 158 monedas Y 9 soul stones Que aquí puedes desbloquear Muchas cosas Y puedes desbloquearte Las armas Por ejemplo Te puedes desbloquear esto El grito Empuja a todos los enemigos Fuera Y activa la furia ¿Y este? Un bufo 750% velocidad de movimiento Doble casteo 100% Duración 5 Call down 25 Vale Pues señores Jotun Slayer ¿Qué os parece? Es un juegarral Se viene un All Survivor Potentísimo Lo he dicho Estamos en Twitch Mis panitas TwitchTV Barrajerio Lo tenés en la descripción Pásate que va a ser Un día gozoso Lo vamos a disfrutar Y poco más Un besito Nos vemos allí ¿Vale? Chao 1 2 1 2 R Gracias.